Y yo cuando empecé como voluntaria, como era yo que me moría, tenía un diagnóstico así y ya había intentado muchas veces, no conscientemente, pero ya en mi vida ha habido muchos intentos de irme al otro lado, porque este lado de aquí, del mundo y del cuerpo no me gustaba nada. Me parecía muy injusto, era un desastre el mundo que teníamos que vivir, entonces era mejor morirse, pero tampoco me moría. He tenido muchos accidentes y muchos problemas físicos ahí que me han puesto más en el otro lado que en este, y el último cuando tenía veintiséis años fue un accidente de coche y perdí un brazo, ya tenía una pierna en descoloque, de pequeñita, de polio, y cuando conocí aves me habían diagnosticado un tumor de células cancerígenas en el ovario, y pensé ya de esta me muero definitiva. Y en ese proceso de tiempo se habían muerto muchos amigos míos de SIDA, de relación con la enfermedad, que en ese momento nos tenía toda la sociedad ahogados, con accidentes, porque eran muy jóvenes, y bueno, también tenía, un amigo mío tenía el lema de vive rápido y sea un hermoso cadáver, no, vive deprisa, muere joven y sea un hermoso cadáver. Entonces ese era el lema de mi juventud, y llegar a los veinticinco pues era mejor ese momento de morir. Vivíamos con el planteamiento que a los veinticinco años estábamos mejor muertos que vivos, o sea que había que hacer muchas aventuras y mucha vida loca antes. Y claro, yo me sentía muy culpable, porque había pasado los veinticinco, los veintiséis, a los veintiséis estuve a punto de irme al otro lado, o sea, me morí, además oía dentro del coche a la gente, que no sé quién había porque no veía nada, pero decían, están muertos, están muertos, y yo decía, ¿qué dicen estos?, y no podía contarles ni decirles nada. Y en el hospital lo mismo, ¿sabes?, están muertos, están muertas, y yo decía, uff, no podía hablar ni decir nada, pero sentía que no estaba muerta, estaba pensando, y estaba pensando qué había pasado, y había descubierto que había sido un accidente, pero no podía decir nada. Cuando desperté del coma, sabía menos lo que había pasado que cuando tenía estas sensaciones internas dentro. Por eso entiendo muy bien a Adela cuando dice, yo sabía que mi marido se iba a morir antes. No lo sabes de una manera racional, pero sientes una sensación muy fuerte que no queremos entender. Eso me ha sido muy útil, voy de un tema a otro, porque las emociones van así. Voy de un tema a otro en el sentido de que cuando a mí me viene gente preguntándome si su familiar, que está terminal, les escucha, les oye, yo no tengo ningún problema, porque sé que sí que escuchan. Sí que entienden, sí que de otra manera perciben lo que está pasando fuera. Y lo importante que es, para los que están fuera observando, pues que le digan lo que necesiten decirle para vaciar generalmente las incompresiones, los problemas familiares que haya habido. Por ejemplo, a mí me resultaba muy difícil decirle a mi padre que le quería, porque eso no hace falta decirlo. ¿Para qué hace falta decirle a tu padre o tu padre a mí que me quieren? Si ya está, se da por hecho. Un padre y una madre lo que hacen es querer a sus hijos y los hijos lo que hacen es querer a sus padres, pero resulta que dentro hay una batalla interna muy difícil de sostener, precisamente por eso, porque hay como reglas sociales que se dan por hecho. Se dan por hecho muchas cosas y no se pueden verbalizar. Entonces, en el momento en que yo entré en el Hospital del Mar, entré en el Hospital del Mar como voluntaria, pero no iba como voluntaria para ayudar a otros. Iba porque había soñado con mi abuela, la madre de mi madre, que me decía prepárate para bien morir. Entonces, yo iba al hospital para prepararme para bien morir, porque ya había estado muy cerca de la muerte muchas veces y realmente también me daba pánico, o sea, no sabía cómo. Entonces, yo iba al hospital para prepararme para bien morir, y en el transcurso de esta preparación para bien morir, resulta que descubrí lo que había que hacer, cómo entrar dentro, cómo vaciarme de esas emociones que me tenían sin vida, sin energía, para bien vivir. O sea, el trabajo no es morirse, el trabajo es tomar conciencia de cómo nos autoflagelamos, nos autodestruimos, precisamente porque no entendemos, no comprendemos nada de lo que sucede, ni nuestro alrededor, ni lo que significa dentro de nosotros. Y en ese proceso de descubrir qué bomba de relojería llevaba yo dentro, pues hice un poco la transformación del gusano, como dice Elizabeth Cuberros, del gusano en mariposa. O sea, recuerdo que cuando empecé una de mis maestras, Mari Carmen Boira, que hace un trabajo energético que se llama metamórfica, la meta es el amor, esa metamorfosis que todos los seres humanos tenemos el privilegio de descubrir mientras tenemos cuerpo. Y que me dijo, decía que éramos una luz, una lucecita, y que éramos un diamante que teníamos que pulirnos para brillar con toda nuestra luz. Y yo recuerdo que muy enfadada, en medio del taller, levanté la mano y la voz y le dije, una luz, un diamante, un carbón negro, eso es lo que soy yo. ¿Qué diamantes me hablas, por favor? Así me sentía, un carbón negro. Y ella, muy amorosa y muy amable y muy cariñosa, me dijo, es que los diamantes, antes de que estén en las profundidades de la tierra y el calor les abrase y les hornee, antes de todas estas situaciones que nos pasan en la vida, es carbón. O sea, el diamante es carbón. Somos carbones. Pero gracias a la fricción que la vida nos pone, con las dificultades, con los retos, con las aventuras, nos transformamos en diamante. No la entendí, la verdad, pero me quedé. O sea, algo respiró dentro de mí con esta metáfora. Luego, en el proceso de ir vaciándome, aquí en Aves decimos vomitaré. Vomitamos. Los voluntarios estamos para facilitar el vómito y para recogerlo. Por eso no nos asustan las emociones. Cuando Adela decía, no tengo miedo a la muerte, es porque antes ha hecho un proceso ella, de comprender y aceptar su vida. Que ella lo traía adentro, pero luego ha ido poniendo orden en ello. O sea, ya venimos con esa conciencia. Y yo, hoy diría que todos los seres humanos traemos ese conocimiento, esa sabiduría interna. Pero que luego el roce y la confrontación con las situaciones particulares que nos duelen en la vida nos cierran y hacen que nos olvidemos de eso. Entonces, la idea de Aves y de Asociación de Voluntariado para Enfermos Sanables, la idea de que Aves pudiera ser un caldo de cultivo en el que pudiéramos experimentar experimentos de vanguardia con nosotros mismos. Ser aventureros de la conciencia y atrevernos a trabajar con eso que para el mundo de fuera, pues, ¿qué pasa? Pues si estás triste, pues nada, vete a tomar una copa, vete a bailar, sal con los amigos, ya se te pasará. O tómate bien de drogas, como hacían mis amigos, como pasó en la época, para ver si desconectas de este mundo, no sabes cómo sostenerle, y entras en un paraíso que te mata totalmente. Entonces, en este caminito mío, llegar al Hospital del Mar como voluntaria fue como un milagro. Y además, otros compañeros me decían, yo quiero atender a terminales y nunca voy a una habitación en la que hay un terminal. Esto no es para mí. Y yo pensaba, Dios, yo la primera que entré era el terminal más terminal de todos los terminales. ¿Cómo es posible? Yo, además, volví a Adela, que nos recogía a los voluntarios, la decía, ¡a mí se me mueren todos! Hasta que Adela me cogía un día, sacudió y dije, pero bueno, vamos a ver, ¿tú para qué te estás preparando? Es para acompañar en el tránsito. O sea, no es para que se queden aquí, para que vivan. Es para poder acompañar para que desencarnen en paz. No me cuadraba eso. Teóricamente sí, era para lo que me estaba preparando, pero dentro yo me buscaba alternativas de aprendizaje, alternativas a la medicina que pudieran solucionar para que estas personas que estaban en trance de perder su cuerpo y de morir, pudieran recuperar energía para continuar aquí. Y en ese camino, muy, muy rapidito, sucedió con uno de mis hermanos. A uno de mis hermanos le ingresaron en el hospital con una neumonía, me llamaron. Yo tengo nueve hermanos. Y este era el que tenía menos problemas porque no había tenido problemas con las drogas, no tenía por qué tener. Nunca había estado enfermo. O sea, según mi madre era el único que no le había dado guerra ni qué hacer. Y resulta que en veintiún días, pues murió. Y murió de SIDA. Y murió de una depresión por amor. O sea, un desengaño amoroso le hizo meterse en unas circunstancias complicadas que le llevaron a desencarnar muy rápido. Y gracias a él, gracias a mi hermano Valeriano, y la experiencia que tuvimos toda la familia cuidándole a él en veintiún días. Me murió el día 2 de diciembre, que se celebraba el día internacional del SIDA. Pues prácticamente una semana antes conocimos la noticia, los médicos no sabían lo que le pasaba, llegaron los análisis y dijeron que era seropositivo. Y yo dije, ah, ningún problema. Anda que no estoy yo en el Hospital del Mar entrando y saliendo, seropositivos así, sin ningún problema, y no se mueren. ¿Cómo se va a morir mi hermano? O sea, con lo que he aprendido yo y lo que estamos haciendo. Pero mi hermano sí, se murió rapidísimo. Pero después de habernos dejado pues una experiencia, yo ahora solo puedo poner el nombre de sagrado, de lo sagrado que supone y del privilegio que supone para los seres humanos, para las personas, para nosotros, poder estar al lado de alguien que se está yendo a la otra dimensión. Porque de alguna manera despierta dentro de nosotros esa sabiduría que hablaba que llevábamos, que todos los humanos llevamos dentro. Los animales también tienen, también saben cómo hacerlo, para perder el miedo a la muerte. Y resulta la fortaleza para poder afrontar la vida. Y de ahí salen muchas comprensiones. Por ejemplo, yo ahora explico que la vida no es, o sea, que vivir no es, no es vivir esto que hacemos ahora. Y que morirse no es morirse. O sea, que vivir con mayúscula es igual a nacer y morir. Que para nosotros, en este plano, en este planeta, nacer y morir es la vida. No solo una cosa u otra. Y como el tema de la muerte le habíamos apartado totalmente porque nos da mucho miedo, pues vivir es esta vida loca de distorsión, de no prestar atención a lo que sentimos, de ya se nos pasará y si no, ya me tomo una pastilla antidepresiva o siete y otra para dormir y otra para despertarme. Y con eso, con eso pues me convierto en un zombi. O sea, un muerto viviente, desconectado absolutamente de la verdadera vida. Y el proceso a través de aves, de estas conclusiones que estoy diciendo ahora, estas conclusiones de ahora son después de veintidós años de trabajo intenso y profundo, de sacar brillo. Porque sí, en diamante reconozco que me convertí, pero con muchas facetas todavía sin pulir. Y yo lo entiendo como limpiamos los cristales, y qué bonitos nos han quedado, ¿no? ¿Cómo vemos lo que hay en el otro lado? Pero es que resulta que llueve, o pasan cuatro días y el polvo, y ahora pues ya no es como desincrustar, o simplemente el trabajo que hay que ir haciendo cotidiano, de ir manteniendo, manteniendo este brillo en los cristales, que es mucho más placentero. Aunque algunas veces dije, otra vez tengo que limpiar los cristales, es cómodo, se hace fácil. E intentamos que en la asociación en aves, las personas que vienen de cero, como hemos estado, bueno, Adela no, porque ya habéis visto que de cero no ha estado nunca, pero las personas que venían como yo, muy rabiosas, muy perdidas de lo que significa vivir, encontremos aquí un lugar nutritivo. Solamente porque el primer espacio que se nos da es el de cuidado, o sea, el de poder estar prestando atención, escuchando lo que esas personas tengan que vaciar o que vomitar de una manera tranquila. O sea, estamos disponibles para que nos vomiten, sin hacer ascos, que eso en el mundo no es tan fácil. Incluso en el hospital, las enfermeras, el personal sanitario no puede estar recibiendo, porque no tiene tiempo, tiene otras cosas que hacer, no puede estar allí tres cuartos de hora, una hora. Nuestras sesiones de duelo duran dos horas, y a veces dos horas y media, y hemos tenido que poner límites de reloj, porque claro, las emociones no es algo racional que lo puedas explicar en cinco minutos y en cinco minutos ya te has vaciado, ¿no? Se requiere un tiempo, un tiempo de reloj, de reloj de este momento, un lugar donde ya la energía de alguna manera esté preparada para que cuando entren estén aquí, se sientan cómodos y puedan vaciar esto. Y eso ha sido un trabajo de tiempo. Y cuando le preguntabas cuánto tiempo va a durar este proceso, pues aquí, cuando estamos aquí, dentro, o sea, la calle queda fuera, el mundo queda fuera, entramos aquí, el proceso fuera del espacio y el tiempo. Lo que se hace aquí no tiene un tiempo que se pueda medir, es un tiempo interno que hemos comprobado que lo que hace es fortalecer y nutrir a la persona, que después de haber tenido la oportunidad de venir al grupo, de vaciarse, de reflexionar, de tomarse responsabilidad en su vida para escoger y asumir las consecuencias de esa elección, de si quiere seguir adelante con su vida, de si quiere seguir adelante con su familia. Y para eso tiene que cerrar el ciclo de dolor, que no el de amor emocional, que no le permite vivir su vida con plenitud. Y a veces la oportunidad, o nosotros creemos que es una oportunidad, un espacio material, como decía Elizabeth Kubler-Ross, o sea, si tú en el espacio mental o energético, de sanación, podemos hacer cualquier cosa, pero mientras tenemos cuerpo, se necesitan lugares, lugares físicos, materiales, donde se pueda dar esta oportunidad. Y creo que Elizabeth se fue muy contenta, después de toda su aventura de vida, se fue muy contenta con que en Barcelona hubiera un espacio físico, donde las personas pudieran venir a elaborar y a vaciarse y a sanar su dolor. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo como soy una beneficiaria de esta idea, porque al principio, pues es como, ¿cómo has hecho eso? Pues porque hemos tenido una experiencia, un sentimiento de que hay que hacerlo. Y siempre hay personas pioneras, aventureras, que no saben nada de la vida, lo que hay delante, pero que se atreven a dar ese primer paso. Ahora tenemos un proyecto nuevo también, que ya si tenemos oportunidad ya os lo contaremos, que también hay que dar un primer paso. Y ya hemos dado muchos pasos, pero claro, ese primer paso fuera de lo que es nuestro contexto, porque es un paso fuera en el mundo. Y claro, sales a hablar con las personas que pueden facilitar este paso y se asustan muchísimo. ¡Oh! ¿Qué queréis hacer? ¿A dónde nos queréis llevar? Esto, ¡buah! Bueno, como ya tenemos mucha práctica en esto, pues nada, no hay ningún problema, paciencia fuera del espacio y el tiempo, pero ahí enfocaos en sí. Esto es muy necesario. Es muy necesario, no solo en España, es muy necesario para toda la humanidad. Y ya hay muchos lugares por todo el mundo que están, llamamos hacer red, como conectar las redes neuronales en abrir la mente, abrir la visión. Hay otras posibilidades para hacer las cosas, más sencillas, más fáciles, más placenteras, más beneficiosas. ¿Por qué nos vamos a tener con el que quedar en lo que ha sido mi desastre anterior? Si se puede salir de ese desastre. O sea, el mito del ave fénix, para la gente que de aves salimos, no es un mito, es un hecho, es una realidad. Lo estamos construyendo cada día. Ahora, por ejemplo, hay una madre en el grupo de procesando el duelo a través de los sueños, que justamente ha tenido un sueño profundo después de un… bueno, eso ya os lo contará la madre, pero un sueño con un volcán. Adela no sabía nada de este sueño, pero es que el lunes teníamos este sueño de una madre de duelo, que ha soñado que era un volcán, que echaba piedras, que echaba fuego, que echaba lava, pero que se sentía bien. O sea, no le daba miedo el volcán. A eso nosotros lo llamamos el proceso interno que se produce de sanar, de sanar un dolor externo muy fuerte. Muy fuerte, o como dicen otras madres, no me acuerdo ahora la palabra que ponen las madres del duelo, para ese dolor tan profundo, tan profundo. Y claro, eso a nosotros nos da gasolina. O sea, quiero decir a nosotros, a los voluntarios facilitadores que hemos pasado por el duelo, hemos hecho el proceso de experiencia, ya sabemos de alguna manera mantenernos a flote en estas situaciones, nos da mucha satisfacción. Y claro, eso nos hace seguir adelante. Porque algunas veces, si te dejas pillar por la cabeza, dices, pero ¿por qué estoy yo metida en esto? ¿Para qué estoy yo aquí entregando mi tiempo? Si podía estar yo que sé de vacaciones en otro sitio. Pues porque hay una fuerza interna que nos hace que estemos aquí. Y eso de ayudar a otros viene con coletilla. Porque resulta que hemos descubierto que es la mejor ayuda que nos podemos dar a nosotros mismos. O sea, que no somos unos voluntarios así de generosidad total, no. Es que los beneficios que recibimos nosotros son tan grandes y poderosos que lo hacemos para ayudarnos a nosotros mismos. Y lo otro viene por añadidura. Resulta que los demás se sienten bien, pero porque hemos sido capaces de mirarnos sin tapujos. Y transformar eso que estábamos sintiendo, que nos estaba destruyendo, en algo que nos está construyendo. En realidad es transformar el dolor en amor. Que yo no sabía lo que era, ¿eh? Yo me peleé muchísimo con eso de amor incondicional. Digo, sí, con condiciones. O sea, te quiero, sí, a cambio, mira, mira, con mi pareja. Si tú haces esto, entonces, y yo hago esto, nos ponemos de acuerdo, somos felices, por aquí. O sea, entender lo que el significado profundo que quiere decir sin condiciones, sin condiciones. Claro, yo quiero a mis hijos y mi hijo, o en la religión, le ofrecemos a Dios, yo qué sé, irme dando latigazos en una procesión, por ejemplo, borrarlo esto. Si no sirve, si a cambio mi hijo se cuna. ¿Vale? Y resulta que la cura para ese hijo, para ese hermano, es morirse. Y, claro, llegar a que la muerte es una cura del proceso que en este momento estamos pasando. Aceptar esto lleva un tiempo y un camino en cada uno. Pero, realmente, la muerte es una liberación. Para mí, al principio, la muerte era una cosa con una guadaña negra, así como en la película del Señor de los Anillos, que era terrorífico. Luego, se transforma en una luz blanca, que está en todas las habitaciones donde haya un terminal. Y también en todas las habitaciones o los lugares donde nace un bebé. Porque cuando nace un bebé, viene esta energía. Eso creo que, como nos ponen un bebé aquí, pues que… Y cuando se va esta energía del cuerpo físico, pues resulta que lo que tenemos ahí nos espanta, porque es un trozo de madera que no sabemos, no nos atrevemos a mirarlo. Y si miramos más allá de lo que son los ojos materiales, pues entonces descubres este camino, este camino de luz que decía mi profe, de que todos somos luz. Venimos de la luz y vamos a la luz. Bueno, hay que cada uno haga sus reflexiones y encuentre su lenguaje simbólico. El lenguaje de los sueños es simbólico. El otro día, en la televisión, además en un programa que no veo, pero estaba así haciendo zapping y resulta que estaban haciendo un análisis que en 1994 han hecho un seguimiento de atender los sueños de los terminales, de los enfermos terminales. Y resulta que habían descubierto, pues que son muy liberadores, que hay seres que vienen a despedirse, madres, padres, y que generalmente no se había prestado atención. Y que ahora sí. Bueno, a mí esto que vi en la televisión me reconfortó mucho porque los sueños que habían analizado y tenían una lista, en la experiencia que yo tengo conmigo misma, con mis propios sueños y con las personas de duelo que han venido y con los terminales a los que he asistido, estaban todos. Yo eso lo sé porque me lo han contado y porque lo he visto y porque lo he tenido. Entonces, que ahora, digamos, las entidades del mundo social presten atención a que esto es una realidad, o sea, es un hecho, que las personas que están muriendo, el proceso, aunque estén con morfina, el proceso que tienen de sentir que un ser querido de ellos está ahí, le están viendo y que llega el familiar y dice que está viendo a su madre, pero ¿cómo es posible que esté viendo a su madre si se murió hace 30 años? Pues resulta que sí. Internamente, para esa persona que está haciendo el tránsito, que está yendo a ese lugar, pues tiene percepciones muy claras de que sí, que en el otro lado hay algo, hay algo que le viene a recibir.